La recuperación muscular después del ejercicio es crucial para maximizar los beneficios de tu entrenamiento y prevenir lesiones. Sin una adecuada recuperación nuestros músculos no tienen tiempo para repararse y fortalecerse, lo que puede llevar a fatiga crónica y disminución del rendimiento. Como queremos conocer las pautas esenciales para una recuperación muscular óptima, desde técnicas de estiramiento y alimentación adecuada hasta estrategias de descanso y métodos de recuperación activa, contamos ya en un nuevo programa de Hablamos con Blas Chamorro, él es fisioterapeuta y coach de alto rendimiento y deporte adaptado. Hola Blas, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Laura. ¿Por qué es tan importante la recuperación muscular después del ejercicio? Bueno, porque yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Si me recupero bien a mis músculos, al día siguiente voy a volver a poder hacer mi carga de entrenamiento de la mejor manera, voy a poder tener una buena respuesta, voy a tener energía, voy a tener motivación para hacerlo. Porque todos sabemos que cuando la recuperación no es buena, al día siguiente lo normal es que te dan un poco los músculos, que tengas menos ganas de hacer ejercicio. Esto está habitualmente relacionado con la agujeta típica y clásica, igual no me recupero de manera adecuada. Entonces es muy importante la recuperación para poder continuar con tu plan de trabajo y tu plan de ejercicio y seguir haciendo adaptaciones al ejercicio buenas, positivas. O sea, afecta al rendimiento, pero también previene, ayuda a la prevención de lesiones. La recuperación muscular afecta directamente a las dos cosas, tanto a la prevención de lesiones como al rendimiento. Fundamental recuperarse bien muscularmente. La recuperación muscular va a depender mucho de qué deportes estoy haciendo, cuál es la característica del deporte que me gusta. No es lo mismo un corredor, yo trabajo mucho con corredores, que soy uno de los entrenadores en la Maratón Popular de Madrid. Entonces los corredores de fondo y medio fondo, pues corren mucho, pasan mucho tiempo, hacen unas cargas de trabajo largas. Entrenan todos los días, pues tienen muchos días de más de una hora y media de entrenamiento. Y luego hay otros deportes, no sé, la altrofilia o sprints, deportes de velocidad, donde no necesitan estar tanto tiempo entrenando. Y la característica del deporte también tiene una demanda, vamos a llamarlo así, muscular, diferente. Entonces, dependiendo del deporte que tú elijas, la estrategia, vamos a llamarlo así, de recuperar a los músculos va a ser una u otra. ¿Y nos puedes dar detalles de una u otra? Sí, mira, por ejemplo, algo que tiene mucha evidencia científica, que va muy bien para la recuperación muscular y que es barato y que todo el mundo lo puede hacer en casa, es el agua. El manipular la temperatura del agua será un detalle muy interesante para la recuperación muscular y sabemos que tiene evidencia para sentirnos mejor al día siguiente y volver a poder sumar otra carga de entrenamiento. Entonces, hacer baños de agua fría en una pileta, un cubo de basura mismo o incluso en la bañera, en la que puedas poner el agua entre 13 y 15 grados, entre 12 y 15 te diría, y hacer baños de al menos 5 o 6 minutos frío, será una buena cosa. O sea, particularmente, si quieres recuperar, no sé si has hecho, por eso he hablado un poco de los deportes, si eres corredor, tus piernas, les has demandado mucha carga, puede ser solamente el miembro que estás estresando. Si eres un escalador o eres un lanzador de jabalina o un tenista que hace muchísimo más trabajo con los miembros superiores, puede ser solamente los brazos. O puedes tener una estrategia de recuperación completa, es decir, meter todo el cuerpo. Esto es un poquito más difícil porque ya necesitas una bañera mucho más grande o un dispositivo un poco más complicado que quizá para tener en casa. Esto funciona, va muy bien, 5 o 6 minutitos entre 13 y 15. Luego hay baños de agua fría, o sea, perdón, directamente en hielo, o sea, realmente frío. Esto es más complicado porque además influyen otras cosas, a veces te puedes sufrir daños. O estás preparado para hacer esto y has hecho algunas estrategias de respiración y alguna preparación, vamos a llamarlo, previa, pues está demostrado que también funciona muy bien. Pero gente como la raza negra o gente muy delgadita, con muy poquita grasa subcutánea, se está pudiendo... Le puede perjudicar. Le puede perjudicar. Entonces, bueno, con cuidado, yo os recomiendo mucho más estos baños entre 13 y 15 grados, es más que suficiente. Aplicar en el bulborraquidio frío directamente, algo también como unos 13 y 15 grados, lo hacen muchos deportistas, los veréis en los partidos de tenis, como se pone en un apósito, una aplicación fría en la nuca para enfriar el bulborraquidio. El bulborraquidio dice, ostras, esto está fresquito, entonces manda una orden al cerebro para regular la temperatura muy rápidamente. Es una muy buena estrategia. Y son baratas y todo el mundo las puede hacer. Si nos vamos a algo un poco más, si hay algunos deportistas que estéis viendo esto, estoy seguro que algunos ya habéis probado, las cámaras de quirogénicas. Es decir, te metes en una cámara donde la temperatura está entre 100 y 120 grados bajo cero, te metes en dos, dos minutitos y medio. Esto es para deportistas normalmente de alto rendimiento, que necesitan recuperaciones muy grandes porque son muy entrenados, deportistas que meten mucha carga de trabajo. Por eso está funcionando, pero es muy caro y solamente es para las personas muy, muy, muy entrenadas. Me quedaría con lo que os he dicho de la agüita fría. Más cositas, los foam roller, cosas así para todo el mundo, que se pueden tener en casa. Me diría, ¿sabéis lo que son los foam roller? Unos rodillos de masaje, suelen ser redondos. Los hay granulados que dan como mucho estrés al músculo y los hay lisos. Os recomendaría los lisos para la recuperación muscular. Un músculo, después de haber sido estresado con el entrenamiento, lo que requiere es mimito, jaboncito, como digo yo, jabón. Estos granulados duelen, actúan con un poco más de agresividad sobre los músculos y igual te lo va a estresar. Lo mismo, la recuperación no es muy buena. Es muchísimo mejor aplicaciones de entre 30 y 45 segundos con el foam roller, rodando sobre los músculos que están más cansados, de origen a inserción. Pues también hay mucha evidencia de que hay una recuperación muscular un poquito más temprana y que lo puede hacer independientemente del deporte que esté haciendo. Dormir bien. Sabemos que el dormir es uno de los... Dormir, hidratarse bien, son de los principales bioreguladores del cuerpo. Si estoy durmiendo bien y estoy hidratado, la recuperación muscular y el propio sistema de... Vamos a llamarlo así, de recuperación. Nuestra ducha interna para recuperar los músculos sucede de manera adecuada. Entonces, ahí creo que os he dado las estrategias más importantes para alguien que está empezando o que ya hace ejercicio para recuperar a nivel muscular. Y de los estiramientos, ¿nos puedes contar algo? Estiramientos, claro, claro que sí. Muy buena pregunta, Laure, que no saliera aquí, que no haya hablado antes, es complicado. Voy a ir a mensajes muy directos que a lo mejor a algunas personas, la gente que está alrededor de la actividad física creo que lo conoce, porque hay mucha evidencia sobre esto, pero hay mucha gente, vamos a llamarlo así, real, que confía todavía mucho en los estiramientos pasivos. Y los estiramientos pasivos no tienen evidencia ni de que mejoren el rendimiento ni de que mejoren la recuperación. ¿Vale? Esto es muy interesante. Ahora, con eso estoy diciendo, no, entonces no tengo que hacer estiramientos. Entonces, voy a remarcar esto, no hago estiramientos pasivos antes de la carga de entrenamiento, hago cosas mucho más dinámicas, más como un gatito cuando se está desperezando, me tomo un tiempo, voy lento, voy tranquilo, pero muevo la columna, es activo, más dinámico. Y después de los entrenamientos no me quedo estirando, haciendo estiramientos pasivos. Ahí, mucho mejor caminar, ir manteniendo el flujo sanguíneo es lo más importante para que sea la sangre la que vaya limpiando, vaya aclarando el lactato, esto que fatiga a los músculos, que es mucho más interesante que ponerse a hacer estiramientos pasivos, que cuando el músculo está lleno de sangre, vamos a llamarlo así, y recibe tensión del estiramiento, la mayoría de las veces voy a tener una respuesta inversa. Voy a activar los usos musculares por esa cantidad de tensión, el músculo va a decir, ostras, me estás estirando mucho, voy a activar un mecanismo de no dejarme estirar, sino de contraerme porque creo que me voy a romper. Entonces, los estiramientos estos pasivos se hacen al menos separados un par de horas, tres horas de la carga de entrenamiento. No me van a ayudar ni al rendimiento ni a la recuperación, pero sí sé que a los deportistas les gustan y te hacen sentir bien. Entonces, si lo hacéis, todo lo que le hace sentir bien a un deportista tiene que hacerlo, si lo hacéis entre dos horas, dos horas y media después de la carga de entrenamiento, será mucho más interesante esos estiramientos que todos conocemos pasivos. Y lo haría más como una sesión, pues como para relajarme, estar calmado, sentirme bien, ir recuperando el rango de movimiento articular mejor y que al día siguiente, así mis articulaciones tengan la capacidad de poder moverse bien. Es ahí donde funcionan mejor. Y ahora vamos a hablar de alimentación. ¿Qué alimentos, qué nutrientes son buenos para esta recuperación? Vale. Bueno, aquí me confluye un poquito el tema de las... Sabemos que en la recuperación y que está muy bien para el deporte hay algunas ayudas ergogénicas, lo vamos a llamar, que no están en la nutrición, que nos pueden ayudar. Cuando hablamos de tejido muscular, hablamos de magnesio, hablamos del colágeno, hablamos del bicarbonato... Hay algunos suplementos fuera de lo que son la nutrición que nos pueden ayudar y para esto recomiendo ir a un profesional para que nos diga cómo, cuándo... ¿Qué complementos tomar? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Eso es, ¿vale? Y sabemos que hay algunos que sí que tienen evidencia. Pero también sabemos que la nutrición, es decir, la comida real, tiene todo esto también dentro. Entonces, equilibrar muy bien nuestra nutrición, utilizar las verduras, utilizar las frutas, que siempre van a estar con los minerales, utilizar la mejor calidad posible en las carnes y equilibrar nuestra dieta, seguro que nos va a venir muy bien para esa recuperación muscular. ¿Vale? Ya para terminar, bueno, como... Y a modo de resumen, yo no sé si lo quieres decir con los errores que comete normalmente la gente cuando quiere recuperar, recuperarse o como que nos viene bien a la hora de recuperarnos. Como una guía muy rápida, ¿de qué no hacer? Es, no voy a estirar, después de una carga de entrenamiento que me ha sobrecargado los músculos, no voy a hacer estiramientos pasivos, los dejaré, los separaré dos o tres horas y lo que mejor puedo hacer ahí nada más terminar para recuperar mis músculos es seguir caminando o algo cardiovascular a baja intensidad que me permita que la propia circulación o el no parar de golpe el sistema circulatorio me permita ir recuperándome más rápidamente. Entonces, caminar, hacer un poquito de bici a baja intensidad o a remo o algo que incluya ese trabajo cardiovascular va muy bien. Y los estiramientos separados dos o tres horas. Cosas interesantes también es los baños de agua fría que hemos hablado como muy interesante para... Entonces, baños de 5 o 6 minutos y el agua a una temperatura de 13 a 15 grados en los miembros que es sobrecargado está fenomenal. También aplicación de un pañito frío o algún dispositivo frío en la nuca para enfriar el burborraquídeo y darle esa orden de que me regule la temperatura corporal será otra cosa muy interesante hacer. Y, por supuesto, dormir bien, comer bien, asegurarte de que haces los descansos adecuados en relación al tipo de entrenamiento que estás haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar fuerza que entrenar a nivel cardiovascular. La recuperación neuromuscular necesita recuperaciones diferentes dependiendo del tipo de trabajo que voy a hacer. Con lo cual, con eso, con tener eso en cuenta voy a ser sano, saludable, voy a mejorar el rendimiento y voy a disminuir el riesgo de lesión. Gracias por las recomendaciones, Blas. Un placer tenerte en Hablamos Con. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.